Soy tu fiel amante Hoy, como tu sombra, tu perseguidor Hoy, mañana y siempre detrás de tu olor Con el aroma que me da tu amor Junto a ti Ay, queriéndote y adorándote Me paso como un sabueso, vigilándote Ay, queriéndote y adorándote Me paso como un sabueso, vigilándote Ay, para la vida Soy tu fiel amante Sin saber quién soy Hoy, como tu sombra, tu perseguidor Hoy, mañana y siempre detrás de tu olor Con el aroma que me da tu amor Junto a ti Ay, queriéndote y adorándote Me paso como un sabueso, vigilándote Ay, queriéndote y adorándote Me paso como un sabueso, vigilándote Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche goceándote Pretendiendo morder Me paso como un sabueso, vigilándote Y tú, sin saber, sin saber Ay, queriéndote y adorándote Me paso como un sabueso, vigilándote Con mi rabia, con mi rabia, con mi rabia Con mi rabia, con mi rabia, con mi rabia, por dentro Mi vacuna, eres tú Siguiendo el aroma de tu amor I'm happy for you, for you, for you Ay, queriéndote Ay, queriéndote Ay, queriéndote Ay, queriéndote Me paso como un sabueso, vigilándote Me paso como un sabueso, vigilándote Me paso como un sabueso, vigilándote Y yo, queriéndote, adorándote Mi rabia, mi amor, lo eres tú La vacuna de mi querer ¡Uepa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, va, dí, 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 dí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video